¡Woohoo! ¡El boliche! ¡El boliche! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Andres y Hace Gamer Yo soy Andres y ando aquí Voy a ir a alquilar mis zapatos Comprarme un poco de tiempo ¡Andre! ¡Andre! ¡El dueño se ha vuelto loco y nos ha encerrado a todos aquí! ¡Ay no! ¿Cómo es posible? ¡Sí! ¡Tienes que escapar! ¡Rápido! ¡Ay no! ¡Ni hubiera venido chicos y chicas! ¡Andre! ¡Usa la bola para escapar! ¿Cómo voy a hacer yo para escapar con esta bola? ¡Ay seguro me tengo que tirar yo con todo y bola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Con que aquí es donde tienen todos los boliches! Pero ni modo No hay tiempo para jugar Nos tenemos que escapar Y nos tocó escaparnos Por adentro de las máquinas ¡Ah! Yo creo que tengo que irme por estos tubos todos oxidados ¡Uy! Este yo lo voy dando vueltas Ojalá no dé vueltas ahora que voy yo por aquí ¡Ay! ¡Empezó a dar vueltas! O será ilusión óptica mía ¿Y aquí por dónde me subo? ¡Ay no! ¡Me perdí! ¡Me perdí! Yo creo que me tenía que subir más bien por esas marchas de ahí A ver ¡Ay no! Entonces ¿por dónde es que me tengo que ir? Bueno vamos, vamos, vamos a intentarlo otra vez Yo voy a... Bueno voy a intentar subirme en esas marchas otra vez Aunque no me fue nada bien la vez pasada Pero tal vez es porque no brinqué de la manera correcta ¡Otro intento! Ok, a veces se queda parada la marcha ¿Será que ahí es donde me tengo que subir? No, yo creo que no Tengo que hacerme una buena estrategia Pero... ¡Ay no! Cuando me estaba cayendo vi algo Y es... ¡Ay! Otra vez ¡Uy! Tal vez pueda seguir a estas chicas Bueno voy a seguir a esta chica entonces ¡Ah! Así era Había que brincar desde aquí Estaba yo brincando mal ¡Ah! Pero asunto arreglado chicos y chicas Ahora sí nos vamos Rapidito porque ya perdí mucho tiempo tratando de ver ¡Ah! Más cuidadito Más cuidadito Ahora sí Aquí nos tenemos que brincar esto Uy ese se quedó ahí pegado O me paso por aquí Ok ¿Y a dónde van estas cosas? ¡Uy! Interesante Yo creo que ya le agarré el cálculo ¡Andre no te quedes mucho rato en esas rojas! Ok, ok Entonces tengo que ir a toda velocidad No puedo estar un mucho rato en esas Porque me carcome el óxido ¿Y aquí qué se está regando? Este boliche como que por dentro Las máquinas están en muy mal estado Y esa parte ¡Ay! Está cayendo ese slime Pero bueno ya me salvé ¡Oh! Por aquí salen las bolas Bueno entonces hay que tener con mucho cuidado Que no me vaya a golpear una de esas Porque si me golpea ¡Ah! ¡No! No me golpeó Pero igual me caí Pensé que este rapidito lo iba a pasar Pero por lo que veo no está tan fácil ¡Y ya va a venir la bola! ¡Ya va a salir la bola! ¡Ay! Pero ya me fui yo Ok, entonces vamos a analizar aquí nuestra situación Porque no veo de dónde agarrarme ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Sí, yo pensé que estos estaban nada más de adorno Chicos y chicas, ¡ay! Otra vez Voy a tener que ponerme Seria porque si no Nunca vamos a llegar ¡Ay no! Se puso como en cámara lenta Se puso como en cámara lenta y igual Me caí, aunque ahí, ahí, ahí Si no, hace lo mismo A ver, vamos a tener que comprar un pass Tienen mascotas ¡Oh! Tienen más hobbies aquí ¡Interesante! Ya varios de estos los hemos hecho Ok, no encontré para Skip Voy a tener que seguir intentándolo Esperar a que se arregle ¿O será que así es el lobby al propio? Tal vez así es a propósito Pareciera que es a propósito, chicos y chicas Voy a comprarme el jetpack Porque si no, nunca vamos a salir de aquí Aunque yo creo que aquí ya me lo puedo quitar Porque aquí vi la puerta ¡Uh! Llegamos al boliche abandonado ¡Ah! Una pared gigantesca de troll Ok, entonces tenemos que llegar allá Antes de que nos pegue la pared ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será eso de la pared? ¡Ah! ¡Es imposible! ¿O será que tengo que irme para allá? ¡Ah! Yo creo que así es Aquí me tengo que quedar por un rato ¡Ay no! Ahí viene Ahí viene, no, no, no Aquí mejor me quedo Aquí me escondo Y cuando pasa la pared de troll Entonces paso yo ¡Ah! Entonces me voy a ir yendo para aquella puerta también En caso de que salga otra de las paredes Aquí vamos a descansar Vamos a esperar a que pase la pared ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ok, ok Yo creo que sí lo vamos a lograr, chicos y chicas Yo creo que sí lo vamos a lograr ¡Yay! ¡Lo logramos! ¿En qué mal estado? ¡Ay! ¡Qué lástima que esté tan abandonado este boliche! Porque se ve que estaba divertido ¡Andre! ¡Tienes que meterte a la maquinita de la garra! Y yo creo que eso es pasando por aquí ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí con más cuidadito ¡Oh! Bueno, otra vez, otra vez, otra vez ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Quedé muy cerca! ¡Clup! ¡Clup! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Ok, ok, ok ¡Ay, ay, ay! Y ahora me subo por aquí Y... ¡Ah, no! Yo creo que me tenía que bajar más bien Me había que bajarme aquí a esta caja ¡Ay! Este chico se está bañando en slime Y ahora tenemos que pasar por los boliches ¡Woohoo! Mi parte favorita Y nos metemos a la máquina de la garra ¡Uy! ¡Qué interesante! Me gusta cómo se ve la máquina por dentro ¡Súper interesante! Siempre quise saber cómo era una máquina de la garra por dentro Y nos vamos corriendo, corriendo ¡Ay, casi! No, mejor dicho, me caí ¡Ay, me electrocuté! ¿Será que me pudo salvar de ahí? No, ahí me quedé ¡Me congelé! ¿Y ahora cómo me salgo de ahí? Voy a tratar con mi jetpack Todavía estoy con vida, pero no me puedo mover Y yo no sé si es glitch O yo no sé si así es parte del juego ¡Ay, yay! Logré salir de ahí ¿Y para dónde nos vamos? Este es el único lugar que hay ¡Ay, pero me quedé toda electrificada! Ok, no importa, no importa Ok, no importa, no importa Lo importante es que tenemos todavía vida Pero... ¡Algo está pasando aquí! ¡Algo anda mal! No me muero, pero tampoco puedo volver a subir Si no tuviera mi jetpack No sé cómo subiría Bueno, entonces yo mejor me voy a pasar de una vez estas con mi jetpack ¡Ah, no! Sí, de ahí vengo Más bien, tengo que irme por aquí ¡Ay! Es que no es fácil manejar este jetpack A intentarlo otra vez ¿Cómo será que se pasa esto sin jetpack? Porque está súper grande Lo que hay que brincar Es imposible de brincar Entonces sin jetpack Yo no sé cómo se le podrá hacer sin jetpack Pero no importa, chicos y chicas Porque nosotros sí tenemos jetpack ¡Ay! ¡Ay! No por andar, diabladora Ahora hasta me perdí Ahora no sé ni por dónde entré la vez pasada Muy bien, ahora mejor no digo nada Nos metemos por aquí Y me da mucha risa que me dice azul Estamos en la pura garra Pero yo creo que nos tenemos que tirar ahí a las bolitas ¿O no? ¡No! No era así Hay que bajar por el resorte, entonces Voy a ver si se puede bajar por el resorte ¡No! Ok, entonces tengo otra teoría Me centro mejor Y ahora sí Ahora sí ya caí ahí Y salgo como si fuera uno de los juguetes Me salgo por aquí Pero de ahí tengo que poner De ahí tengo que salir a los boliches ¡Ay! Ya vi, ya vi, ya vi Y tengo que subirme a las cajas Pasar por la herramienta Y entonces encuentro el checkpoint Vamos a brincar, a brincar, a brincar, a brincar ¡Ay no! ¡No! ¡No! Sí siento que me voy a caer Lo hice súper rápido Y es porque ya tenía como los dedos Se me quedaron ahí trabados ¿Por qué me hacen bajar? Si después me van a hacer subir Más slime Y allá veo otra escalera ¡Ay! Se me pegó la slime ¡Ah no! No se me pegó ¡Oh sí! ¡Ay! Eso estuvo divertidísima ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Casi que lo quiero volver a hacer Nada más para ver la cara Y como me desintegré poco a poco Estuvo genial Pero no, no, no Mejor vamos a lo que vinimos Y es a salir corriendo de este lugar Porque eso de los jefes que se vuelven locos ¡Ah! ¡No me gusta! ¡Andre tienes que buscar una manera de apagar el fuego! ¡Uy! Bueno, pues entonces ¿Cómo será con un botón? ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yay! Apagamos el fuego Y nos vamos tal vez por este cablecito ¡No! ¡Ay! Se volvió a encender el fuego Bueno, no importa Lo volvemos a apagar Y ahora nos vamos por este caminito Porque ya se ven facilito ¡Ah! ¿Por qué se encendió otra vez el fuego? ¡Ah! Eso no me gustó Quiere decir que solo tenemos cierto tiempo Para llegar después de que apagamos el fuego Apagar el fuego Y me voy a poner mi jetpack ¡Ah! ¡No! Ni con el jetpack Ok, ok Llegué, llegué, llegué Llegué Pero ni con el jetpack me va a dar tiempo seguro ¡Ay! Ya se encendió otra vez Jetpack Me voy corriendo Me quito el jetpack Y subimos Subimos rápido antes de que se encienda el fuego ¡Andre lovers! Me salí del mapa ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vuelvo a entrar? ¡Ay! Nunca me había pasado esto Voy a tener que lanzarme al vacío Jetpack Y ahora espero que sí le calcule bien ¡Ay no! Pero es que no me da nada de tiempo para subir Pero tenemos que poder, chicos y chicas Tenemos que poder Me voy con todo y jetpack para arriba ¡No! Le atinamos Me quito el jetpack ¡Y sube Andres, sube! ¡Pero sube rápido! ¡Ay por fin! ¡Por fin! ¡Ay no! Ese estuvo súper difícil Yo creo que es el más difícil Que me ha tocado en todos los hobbies Con razón Si yo era el último Para salir de ahí ¡Pero lo logramos, chicos y chicas! ¡Y premio! ¡Uh! ¡Puedo brincar altísimo! ¡Súper! ¡Nos vemos, chicos y chicas! ¡Súper!